No mi amor, yo estoy esperando que firmen bebé, yo estoy esperando, yo estoy mandando... Uy, 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 el drama continúa. Hace unos momentos Chiquis Rivera nos dejó con la boca abierta en su más reciente encuentro con la prensa. Ella habló de muchos temas, pero sobre todo lo que más nos llamó la atención fue lo que dijo acerca de su divorcio con su expareja Lorenzo Méndez. La hija de Jenny Rivera asegura que le ha estado rogando al también cantante para que le firme los papeles del divorcio. Pero, ¿será que Lorenzo todavía tiene la esperanza de regresar con Chiquis y por eso no quiere firmar? Llegando a México, Chiquis Rivera tuvo un pequeño encuentro en el aeropuerto con los reporteros en donde obviamente a la cantante le hicieron un sinfín de preguntas desde su libro, su actual relación amorosa y las razones por las cuales Lorenzo todavía no firma los papeles. A través de este video que ya está circulando por todas las plataformas de internet podemos escuchar como un reportero le pregunta a Chiquis acerca de su divorcio con Lorenzo. Chiquis no se quedó callada y aseguró que le ha estado rogando al cantante para que le firme los papeles y de una vez por todas termine con este trámite. ¿Es una esperanza de regresar? No sé, la verdad no sé, pero pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Chiquis comentó que a su equipo legal Lorenzo no le ha contestado los mails que todo el tiempo le están enviando. Ella contestó que realmente no sabe las razones por las cuales Lorenzo aún no quiere firmar el divorcio. Dando email casi, o sea, sí, rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van como... Tras revelar que prácticamente le ha estado rogando, implorando a Lorenzo que firme el trámite, Chiquis Rivera sostuvo que ella no le está pidiendo absolutamente ni un 5 para compensar todo lo que ella ha estado gastando en este trámite. Ella mencionó que para eso ella trabajaba y ganaba su propio dinero. No para nada. O sea, no tengo nada que pedirle nada, gracias a Dios, yo trabajo por lo mismo. Un reportero le llegó a preguntar a Chiquis que entonces si ella no pidió una compensación monetaria, ¿por qué razón? Un juez le pidió a Lorenzo que pagara 5 mil dólares por no dar sus documentos financieros. Chiquis contestó que en este tipo de trámites, esa cantidad se le aplica a todas las personas por igual, que es simple papeleo y que esto no es algo que ella le esté pidiendo a Lorenzo. Pues eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la corte, yo no pido nada. Para sorpresa de todos, por primera vez Chiquis Rivera afirmó que ya tiene planes para un futuro de ser mamá. Cuestionándola acerca de cuestiones del corazón con Lorenzo y su nueva pareja. Un reportero le preguntó a Chiquis si acaso ella desea convertirse en mamá. En algún momento, sin ningún tapujo y como nunca antes, Chiquis Rivera respondió que sí. Pero acaso esto lo quiere con Lorenzo Méndez o con su actual pareja, Emilio Sánchez. Permiso, si Dios me da, sí, me encantaría ser mamá, pero por lo pronto ahorita... En este momento pudimos ver que los reporteros le estaban llenando de un sinfín de preguntas. A Chiquis también se le cuestionaron los contratiempos que ha tenido con su garganta. Ella afirmó que sí tiene que hacer más ejercicios de vocalización, que ella tiene su coach vocal y que han estado echándole muchísimas ganas. Esto se lo preguntaron ya que en su presentación pasada, en el festival El Bueno, La Mala y El Feo, Chiquis en plena presentación se quedó sin voz. Para finalizar, Chiquis también nos habló un poco acerca de su nuevo libro. En este, al parecer, ella revela detalles de su vida amorosa y su vida privada. Para finalizar, ella contestó... Sale todo en mi libro. Sale el año que entra. Se va a llamar Invencible. Ahí se los encargo. Sale el 8 de febrero. Ahí voy a contarte muchas cosas. Muchas cosas que me han preguntado. Las pérdidas de mi vida, del amor y cómo a través de todo he crecido y madurado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.